Entonces, a la luz del gran texto de San Justino, nosotros descubrimos, y ahora vamos a seguir profundizando, esa estructura fundamental. Dice el Catecismo que la liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Esta estructura fundamental comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. El primer gran momento se llama Liturgia de la Palabra, precedido por la reunión, y la Liturgia de la Palabra incluye las lecturas, la homilía y la oración universal. Y el segundo gran momento se llama Liturgia Eucarística, que incluye la presentación del pan y el vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Algo muy importante, lo va a decir inmediatamente, pero lo adelanto, es que estos dos grandes momentos son una unidad. No son dos celebraciones, sino que es una única celebración. Y en la Eucaristía, los dos momentos son importantes, son esenciales. Por supuesto, si vos estás en un campo de concentración, como el Cardenal Bantuan, y tenés tres minutos para celebrar la Eucaristía, vas a hacer la consagración y la comunión, pero evidentemente que estamos frente a un escenario, a un panorama absolutamente extraordinario. Una cosa es afirmar que la esencia de la misa es la consagración y la comunión, y otra cosa es restarle valor a lo demás. Por eso el comentario que hacía un ratito antes, Mónica, sobre la necesidad de la preparación, hace que nosotros nos demos cuenta de que ya desde que entramos al templo, y desde que comienza el canto de entrada, Dios puede ir hablándote y tocando el corazón. Y en esto tenemos que dejarle a Dios la total libertad de que Él haga con nosotros lo que quiera hacer. Seguro que tenemos testimonios, tenemos ejemplos de que hemos ido a una Eucaristía, y Dios nos habló a través de la primera lectura, y la gracia que recibí en esa Eucaristía estuvo vinculada a la primera lectura, o al Señor, ten piedad, el sacerdote eligió una fórmula para hacer el acto penitencial, un tropo, antes del kirie, que de pronto me cayó una ficha y Dios tocó mi corazón, o incluso el mismo canto de entrada, o quizá había al sacerdote y a los monaguillos, incensando el altar con mucha reverencia, y Dios me conmovió profundamente a través de eso. Con esto, ¿qué quiero decir? Es decir, que toda la celebración es importante. También aprovecho para puntualizar una idea que San Juan Pablo II la tenía muy presente. Él decía que podemos hablar en la Eucaristía de dos mesas, un mismo alimento en dos mesas. ¿Por qué un mismo alimento? Porque en la primera mesa, simbolizada en el ambón, por eso el ambón es un lugar celebrativo importante, o sea, lo vamos a ver también con el catecismo, el ambón no es simplemente un atril para apoyar el libro. El ambón tiene una dignidad, como la tiene el altar, porque el leccionario contiene la palabra de Dios. Por lo tanto, la dignidad en la cual están confeccionados los materiales, el diseño del ambón, tienen que reflejar la importancia que tiene lo que se ofrece, podríamos decir así, el alimento que se sirve desde el ambón, que es Cristo mismo, porque Él es la palabra. Así como, por supuesto, la dignidad del altar, el decoro, la reverencia, el cuidado, la higiene, la iluminación, etc., del altar, revelan y manifiestan de manera sensible cuán importante es el alimento que allí se nos ofrece. Pero es un mismo alimento, bajo dos maneras. Hay una presencia de Cristo en la palabra, así como hay una presencia de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Las dos son presencia real, pero solamente la presencia eucarística es presencia sustancial. Presencia real, por antonomancia, presencia sustancial. Lo vamos a profundizar a eso. Entonces, hay un padre de la iglesia, creo que es San Jerónimo, que dice que nosotros cuando vamos a la eucaristía, si se cae una miga del pan consagrado al suelo, es como que nos provoca un gran dolor, como que nos sentimos perdidos, porque ¿cómo va a caer al suelo una miga del pan consagrado? Así, dice San Jerónimo, no debemos dejar caer al suelo ninguna migaja, ninguna partícula de la palabra proclamada. Y así como hay en muchas parroquias, no siempre, pero en muchas parroquias hay monaguillos que tienen la bandejita para que no caiga la miga, ojalá que nunca caiga una partícula, pero si cae una partícula de la hostia consagrada, que no caiga al suelo, sino que caiga en la bandeja, en la patena, como también la podemos llamar, así también cada uno de nosotros debería procurar que ninguna sílaba, que ninguna palabra de la primera lectura, del salmo, de la segunda lectura, o del evangelio, caiga en el suelo. Y qué difícil que es esto, ¿no? Porque sobre todo en esta época que vivimos que estamos con estos llamados déficit de atención. Entonces estamos muy como dispersos y a veces terminó la primera lectura y yo todavía no entré, ¿no? Señor, regálanos, poder estar con esa actitud de receptividad. Hay algo que a mí me parece impresionante, me parece sublime, me parece bellísimo, espero que se pueda entender, y es que acá nosotros vemos como el culto cristiano, el culto eucarístico, es también una síntesis de toda la vida cultural del pueblo de Israel. Esa vida cultural de nuestros padres, padres de los cuales procede Cristo según la carne, y como vimos también en el encuentro anterior, heredamos tantos elementos simbólicos en la liturgia, estaba vinculada a tres lugares, a la sinagoga, al templo de Jerusalén, y a las casas de familia. Cada sábado, justamente los judíos y Jesús, desde su infancia, y también durante su vida adulta, se reúnen en la sinagoga, y el culto de la sinagoga, que son, podríamos decir, como pequeñas capillas, o pequeñas parroquias diseminadas en cada pueblo o aldea donde vivían el pueblo de Israel, se da un culto en torno a la palabra. Se leen los textos de los profetas, de la Torah, se cantan los salmos, y hay también oraciones, alabanzas, y una especie de predicación. Pero se le da un culto a la palabra, porque se reconocía también en el pueblo de Israel una presencia de Dios en la palabra. De hecho, los rollos de la escritura se reservaban en un lugar muy especial dentro de la sinagoga. Pero sabemos que, si en cada pueblo, durante el tiempo de Jesús, en el pueblo de Israel, había una sinagoga, solamente en todo el territorio existía un templo, que era el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén, todos los días, se ofrecían sacrificios, sacrificios, sacrificios de animales, sacrificios expiatorios, de diferente índole, con diferente finalidad, pero solo en un lugar, se ofrecía el sacrificio, en el templo de Jerusalén. Incluso en la Pascua, que es la fiesta principal de los judíos, los corderos, se inmolaban en el templo. Pero no se comían en el templo, sino que se comían en las casas de familia, como está mandado, así con mucha claridad, en Éxodo 12 y en todos los otros momentos del Antiguo, e incluso hay referencias en el Nuevo Testamento, que describen cómo era la celebración pascual. Fíjense, entonces, qué impresionante que el culto a la palabra que se daba en la sinagoga, la dimensión sacrificial que se desarrollaba en el templo y el banquete que los judíos vivían en las casas de familia, estas tres dimensiones, momentos, aspectos de la vida cultural judía convergen y confluyen en la Eucaristía. porque en una única celebración encontramos la palabra, culto senagogal, el sacrificio, el culto del templo de Jerusalén y el banquete que se desarrollaba para los miembros del pueblo de Israel en las casas de familia. En realidad, no es que el culto cristiano simplemente, bueno, planifica lo anterior. Es al revés. El culto de todas las religiones de la historia de la humanidad y el culto de Israel es una preparación para la Eucaristía. La intención divina es la Eucaristía. Y todo nosotros lo podemos leer como una preparación, como pequeñas partículas que orientan hacia esta dimensión maravillosa que se va a dar plenamente en el culto del Nuevo Testamento, momento en el cual Dios se da a nosotros, se hace verdaderamente Emanuel y nosotros podemos estar completamente en él. Entonces, liturgia de la palabra, liturgia eucarística constituye en un solo acto de culto. El efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. ¿Cuántas veces nos preguntaron o nos preguntamos desde cuándo se cumple el precepto? Y yo he escuchado muchas veces cuando era más chico sobre todo, no, si llegás antes del credo cumplís el precepto. Cuidado, porque el Código de Derecho Canónico dice que hay que participar de la misa entera. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que el momento de la presentación de las ofrendas y de la consagración es el núcleo, la esencia de la celebración, todo es importante, todo es valioso, todo es necesario. Obviamente, si saliste de tu casa a tiempo, tuviste un percance, hubo un accidente, hubo un embotellamiento, estaba cortada la calle, se te pinchó una goma, bueno, pueden pasar miles de imprevistos, pero sería muy triste y esto sí, quizá ocurriría tal vez un poco antes cuando la cuestión del precepto estaba más vigente en la conciencia del pueblo, decir, bueno, yo llego para la homilía o para después de la homilía porque total, me dijeron que así igual cumplo el precepto. Es que eso sería no reconocer el valor y la belleza que tiene cada elemento de la celebración y de nuevo, es entrar como una actitud mezquina. Ahora bien, en estas dos partes, dos grandes momentos de la celebración, dice Catecismo, ¿no se advierte el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las escrituras, luego sentándose en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Esta estructura, palabra, rito, está también insinuada en el capítulo 6 del apóstol San Juan, del Evangelio de Juan, cuando en el discurso del pan de vida, primero Jesús dice que hay que ir a él, hay que creer en él, para luego después, recién decir, comer su carne, beber su sangre. Siempre Jesús mismo que se ofrece, pero primero nos acercamos creyendo y luego nos acercamos o nos unimos a él comiendo. Dos momentos que también están presentes en el encuentro en Emmaus. Ahora el Catecismo va a ir desglosando y también haciendo pequeñas alusiones al texto de Justino las partes de la celebración. Esto quizás es un repaso para muchísimos de ustedes, pero es lindo con las palabras del Catecismo. Todos se reúnen, los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. Ignacio Antioquía decía, cuando nos reunimos el demonio se debilita. Ojo, porque después de la cuarentena y del COVID hay algunas personas que han dicho, no, yo ya me acostumbré, hago la misa desde mi casa, hago misa a diaria, hago adoración desde mi casa, cuidado, porque además de eso ser una desnaturalización es un empobrecimiento enorme de mi relación y de mi vínculo con Dios. Y esto en un doble sentido. Por un lado es que si nos quedamos en casa no podemos comer el cuerpo del Señor y beber su sangre. Pero también, y esto lo digo así con un poco de picardía, a través de la virtualidad nosotros podíamos elegir en qué comunidad queríamos celebrar la Eucaristía, que a veces era la de nuestro barrio, ciudad o diócesis, pero a veces buscábamos comunidades de otras ciudades, provincias, países o continentes. ¿Y cuál es el riesgo? Y bueno, que yo voy buscando una comunidad, una parroquia virtual a mi gusto y a mi medida. ¿Está totalmente mal eso? No, de hecho, la virtualidad nos ha permitido enriquecernos enormemente. A mí como sacerdote me ha enriquecido muchísimo poder escuchar homilías geniales de otros sacerdotes de otros lugares, también al ver alguna celebración, aunque no vi muchas, porque bueno, siempre pude celebrar, por supuesto, pero también decir, ah, mirá cómo hacen esto, qué bueno que está, cómo podríamos mejorar nuestras celebraciones, pero también para un laico eso puede ser un riesgo de no aceptar y hacerme parte de la comunidad parroquial o de la ciudad o de la diócesis en la cual Dios en su providencia quiso que yo existiera. ¿Sí? Entonces, bueno, no me cae bien el cura, ah, bueno, pero te hago una misa virtual, entonces busco un cura simpático, un cura que me guste cómo predica, etcétera, no, bueno, cierro paréntesis, creo que podía ser valioso ese comentario. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía, él es el sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Qué increíble esto, porque parecía que estábamos hablando ya de lo concreto o de lo inmediato, ah, todos nos reunimos, tenemos un lugar, tenemos un tiempo, pero ¿quién es el que preside? Cristo. ¿Y por quién voy a la Eucaristía? Por Cristo. ¿Y a quién voy a buscar? ¿Con quién me voy a encontrar? Voy a buscar a Cristo y me voy a encontrar con Cristo. Cristo, sí, que actúa a través de sus ministros, pero él preside invisiblemente toda celebración eucarística. y a mí cuando era adolescente me servía mucho, me gustaba mucho, yo no digo que tengan que hacerlo así, a mí me hacía bien en algunos momentos de la celebración, sobre todo en la consagración, cerrar los ojos, imaginarme, el que está hablando es Cristo, es Jesús, Él está acá, Él está acá y Él está ofreciéndose como que de algún modo este sacerdote que estaba presidiendo en su nombre pasaba a segundo plano y yo sabía que estaba Jesús. Ahora bien, esto nunca puede ser una excusa para que los sacerdotes y como decía también la compañera aquellos que trabajamos y colaboramos en la liturgia, descuidemos todos los detalles o lo que se llama también el Ars Celebrandi. A total, Cristo actúa igual. Nosotros venimos por Cristo, no porque se cante lindo o porque el sacerdote predique bien. Ojo, nunca puede ser una excusa para nuestra pereza. Yo como ministro tengo que tratar de celebrar lo más bellamente, dignamente, piadosamente, sacralmente para que a las personas les resulte más fácil descubrir la presencia de Cristo. Pero si eso no sucediera, Cristo está allí por eso también y aquí es donde los sacerdotes tenemos como que tener muy presente de no personalizar la Eucaristía según mi propio formato y por eso es tan importante la obediencia a las normas litúrgicas. A veces se da en esto como un descuido, una desobediencia que genera divisiones en el pueblo de Dios cuando un sacerdote celebra de una manera otro de otra. Pero me refiero a una legítima diversidad en los modos de predicar o si a uno le gusta más cantar algunas partes y otro prefiere no o no tiene el don del canto sino cuando los sacerdotes a veces modelamos el ritual de acuerdo a nuestras preferencias. Eso sería claramente un error. La presidencia dice el catecismo como representante suyo el obispo o el presbítero actuando in persona Christi Capitis o sea en persona de Cristo Cabeza preside la asamblea toma la palabra y después de las toma la palabra después de las lecturas perdón recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Hay alguien que tiene esta función esta misión alguien que está consagrado por un sacramento hay algunas funciones dentro de la liturgia que son presidenciales estrictamente presidenciales sabemos que en algunos sectores de la iglesia hay movimientos como de reforma o de reclamo de derechos una visión sociológica de la vida eclesial donde a veces hasta se llega a pedir que los laicos puedan realizar ciertas funciones que solo son presidenciales o también el acceso de las mujeres al sacramento del orden lo vamos a tocar al tema dentro de dos clases si Dios quiere pero evidentemente que lo importante aquí es que actúan que actuamos en persona Christi Capitis no es una cuestión de poder de protagonismo de privilegios sino de servicio de hecho ministro o ministerio significa servicio ministro significa servidor y dice entonces el catecismo que si bien hay uno que preside y que tiene funciones específicas todos tienen parte activa en la celebración cada uno a su manera los lectores los que presentan las ofrendas los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación hay una fórmula que está en el concilio que dice que cada uno hace en la liturgia todo y solo lo que le corresponde todo lo que te corresponde y solo lo que te corresponde como y aquí es una hermosa metáfora una hermosa analogía para hablar de una buena una bella celebración eucarística como una orquesta sinfónica donde cada uno de los músicos ejecuta su propio instrumento en el momento indicado sin buscar un protagonismo excesivo sino poniéndose al servicio de la obra conjunta esto desde el punto de vista celebrativo es una hermosa manera de entender cómo participamos yo aquí hice un pequeño cuadro no llegué a elaborarlo como me hubiera gustado pero para entender a qué nos referimos cuando hablamos de participación me gusta tomar estas que son las tres palabras que usa el concilio cómo ha de ser la participación de los fieles en la liturgia y específicamente también en la eucaristía una participación plena consciente perdón que está mal aquí hay una S tenía que ir ahí y activa plena consciente y activa plena consciente y activa teníamos que memorizar esto ¿por qué? porque es clave para nosotros pero si somos catequistas o trabajamos por ejemplo en un equipo de liturgia parroquial es muy importante tenerlo en cuenta ¿qué significa plena? o también aparece el adjetivo fructuosa una participación con el corazón y con la adhesión de mi voluntad cuando digo corazón no me refiero al sentimentalismo sino a la sede de las decisiones de los deseos de las opciones personales adherirme por completo a Cristo al Padre en el Espíritu Santo para que haya participación plena solamente participación plena 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 cuando estoy en gracia cuando mi corazón está habitado por la gracia de Dios pero también aquí podríamos decir el afecto del corazón cuando hablamos de participación consciente nos referimos en cambio a la mente a la inteligencia y tiene que ver con el entender atender por eso aquí aparece el adjetivo atenta y tratar de entender y para una participación más consciente es muy buena muy necesaria muy valiosa la catequesis mistagógica es decir esa catequesis litúrgica que te permite entender mejor el sentido el significado el valor de los gestos de los signos de los símbolos y finalmente la participación activa que es a través de la intervención del cuerpo que es participación activa el silencio porque cuando mi cuerpo se mantiene sin emitir palabras y se mantiene en una quietud física yo expreso que quiero recibir hablar cuando debo hablar cantar cuando debo cantar ponerme de pie cuando debo ponerme de pie arrodillarme cuando es el momento de manera digna estos tres son adjetivos que estaban presentes en una oración que era para los sacerdotes obligatoria antes de realizar la liturgia a las horas pedir que podamos participar devota atenta y dignamente de los sagrados misterios ¿por qué es muy importante esto? porque cuando nosotros damos catequesis o por ejemplo tenemos niños en misa o incluso en una misa de adultos donde tenemos que preparar el guión y a veces nos preguntamos ¿qué es lo que estamos intentando? ¿a qué dimensión de la persona le estamos hablando? a veces por ejemplo con los niños lo que tenemos que procurar muchas veces es ayudarlos a disponer su cuerpo sentarse por ejemplo yo le digo a los chicos ahora nos sentamos sin hacer ruido y sin charlar bueno no sé si sonará muy litúrgico pero a los niños les hace falta a veces en una misa donde son mayoría niños que se les ayude a disponer el cuerpo porque si su cuerpo no está bien dispuesto es muy difícil que se pueda lograr la atención y la conciencia y la devoción para que tengan participación plena cuando hacemos los guiones de la misa a veces lo que hacemos es una catequesis entonces estamos iluminando con ideas con conceptos catequísticos lo que está por ocurrir y otras veces y esto creo yo que es muy bueno tenerlo presente lo que estamos tratando es de encender el corazón que crezca el deseo que crezca el amor que crezca el arrepentimiento que crezca la devoción solamente cuando confluyen estos tres aspectos podemos decir he participado de manera completa de la celebración eucarística y bueno cada uno tendrá sus vaivenes algunos de nosotros puede ser más afectivo más piadoso más devoto y tal vez le cueste más la atención o darle mayor profundidad a la comprensión de las cosas y así cada uno podrá descubrir en qué aspecto y en qué área tal vez debería tratar de profundizar la liturgia de la palabra entonces comprende los escritos de los profetas es decir el antiguo testamento y la memoria de los apóstoles sus cartas y evangelios fíjese que son citas del texto de justino después viene la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de dios entonces primero una dimensión de fe la homilía para que los que escuchan crean verdaderamente que el que ha hablado ha sido dios pero luego ponerla en práctica hay dos verbos que a mí por lo menos personalmente me han ayudado a tratar de comprender adecuadamente la homilía que es explicar y aplicar explicar el texto para entenderlo mejor pero aplicarlo a la realidad actual aunque esta aplicación también es algo que cada creyente debe hacer que el espíritu santo ayuda y motiva en el corazón sin embargo los sacerdotes muchas veces tratamos intentamos aplicarlo a la realidad actual a la vida cotidiana de los que están allí sentados en los bancos de nuestra iglesia participando de las celebraciones vienen luego las intercesiones por todos los hombres según la palabra del apóstol fíjese que interesante en primera timoteo y también está en las cartas de pedro recomiendo que sean plegarias oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los constituidos en autoridad quizá a alguno de nosotros le ha ocurrido que en misa se pide por los gobernantes tal vez alguien que no es muy practicante que va a misa cada tanto y se eche tanto rezar por los políticos y los políticos esto o aquello es que es un mandato divino rezar por los gobernantes por su fidelidad por su conversión por lo que fuera pero no podemos dejar de hacerlo porque nuestros grandes apóstoles Pedro y Pablo en nombre de Dios así nos lo han mandado y por eso la iglesia insiste en que en la oración universal siempre se haga lo posible para mencionarlos en relación a la liturgia de la palabra para aquel que quiera profundizar hay un documento que se llama ordo leccionum mise que es el que constituye los nuevos leccionarios de la santa misa recordemos que tenemos un ciclo dominical donde hay tres ciclos A, B y C ahora estamos por ejemplo en el ciclo A y tenemos también las lecturas feriales que se dividen al menos en el tiempo ordinario en año par e impar también tenemos leccionarios para las fiestas de los santos leccionarios para las misas rituales leccionarios para las misas por diversas necesidades aquellos que les interese más hay mucha información al respecto pero sobre todo en este momento en Argentina tenemos cuatro leccionarios el leccionario uno es el dominical el dos es el ferial el tres es el de los santos tanto las lecturas propias de cada efectividad de santo como aquellas que son comunes cuando el santo no tiene lecturas propias y el leccionario cuatro para las misas rituales y por diversas necesidades sobre todo les quería recomendar y se los voy a enviar al grupo de whatsapp la lectura de las prenotanda que es un documento un escrito que precede a los leccionarios y que es verdaderamente muy hermoso porque explica con qué criterio se han seleccionado las lecturas para los diversos momentos del año y explica también algo que mencionaban recién en la pausa cómo alguien debe ejercer el ministerio de leer y de proclamar la palabra de Dios de qué manera tanto en lo exterior como en la disposición interior da incluso criterios para elaborar los guiones el ejercicio del monitor así se llama específicamente aquel que guía la misa porque es aquel que tiene su cargo las moniciones y la liturgia de la eucaristía se divide en tres partes presentación de las ofrendas plegaria eucarística rito de la comunión estas tres partes de la liturgia eucarística corresponden a tres acciones de Cristo en la última cena pero como vimos en la primera clase Jesucristo las hizo en la multiplicación de los panes y las hizo también junto a los discípulos de Mahón tomó el pan y este gesto de tomar el pan la iglesia lo revive en la presentación de las ofrendas porque escoge toma pan y vino los separa los dedica los presenta para que luego sean transformados dio gracias en esta acción de Jesús de dar gracias o de bendecir al Padre podemos ver la base de la plegaria eucarística y lo partió y lo dio el rito de la comunión entonces la liturgia de la eucaristía que es esta segunda gran parte de la santa misa se subdivide a su vez en presentación de las ofrendas plegaria eucarística y rito de la comunión tomó el pan dio gracias lo partió y lo dio la presentación de las ofrendas que también puede ser llamado ofertorio dice el catecismo se lleva al altar a veces en procesión el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre y puse a veces en procesión a mí personalmente me encanta que siempre haya una pequeña procesión al menos una pequeña procesión cuando el sacerdote está solo no tiene monaguillos y a veces en las misas diarias bueno por comodidad a veces ya se coloca sobre el altar al inicio de la misa cáliz vinajeras etcétera en realidad es bueno que incluso aunque el sacerdote mismo tenga que hacer esa pequeña procesión los elementos estén un poquito aparte en la credencia así se llama la mesita donde se los coloca ¿por qué? primero porque es simbólico y es fuerte el momento en que el sacerdote después de la eucaristía de la perdón de proclamar la sagrada escritura y de la homilía se acerca al altar comienza la liturgia eucarística pero también este gesto de llevar porque el llevar el pan y el vino simboliza el llevar el fruto de la tierra y del trabajo de los hombres llevar toda nuestra vida al altar una pequeñita procesión el sacerdote va a ofrecer pan y vino en nombre de Cristo y aquí tomo esta rápida alusión a dos expresiones lindas aquí dice in nomine Christi en nombre de Cristo la liturgia y la teología del sacerdocio la teología de la eucaristía han acuñado sobre todo estas últimas dos expresiones el sacerdote actúa in persona Christi es decir en persona de Cristo pero también actúa in nomine eclesi cuando yo como sacerdote actúo in persona Christi soy Cristo para ustedes los demás miembros de la iglesia Cristo utiliza mis manos mi boca mi rostro mi voz para realizar una vez más el gran milagro pero hay otros momentos donde yo actúo in nomine eclesi es decir ya no actúo en nombre de Cristo hacia ustedes como iglesia sino que actúo como cabeza de ustedes también en nombre de Cristo pero en nombre de todos ustedes para dirigirme al Padre esto es muy nítido en la Eucaristía a veces el sacerote junto a todos los fieles se dirige a Dios a veces el sacerote en nombre de Cristo en persona Christi le habla a los fieles acá se da el doble movimiento que define lo que implica justamente el ser pontifex es decir ser puente que significa pontifex o pontífice puente tiene una dimensión ascendente y una dimensión descendente en nombre de Cristo en persona Christi traigo hago presente aquí el sacrificio de la cruz en nombre de la iglesia hago llegar al Padre toda la vida de los creyentes el tomar el pan o la presentación de las ofrendas es la misma acción de Cristo que en la última cena tomando pan y una copa hizo esto ¿no? es la misma acción solo la iglesia presenta esta oblación dice Ireneo pura al creador ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación y aquí dice el catecismo algo que yo adelanté en la clase pasada que la presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del creador en las manos de Cristo él es quien en su sacrificio lleva la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios decíamos en la clase pasada que prácticamente todas las religiones de la humanidad han intentado desde nuestra pequeñez y fragilidad alcanzar el mundo de lo divino a este Dios al cual el hombre espontáneo intuitivamente siempre lo ve arriba lo ve como superior lo ve en lo alto y a través del incienso o de los holocaustos es decir cuando se quema la víctima y a través de ese humo que se eleva se simboliza la ofrenda bueno eso lo ha intentado a lo largo de toda la historia el hombre pero solo Cristo lo hace posible solo por las manos de Cristo nosotros su iglesia podemos hacer llegar la creación entera nuestra propia vida a la presencia del amor perfecto de Dios y dentro de ese momento y como parte integral de la presentación de los dones porque también son dones desde la antigüedad desde el principio junto al pan y al vino los cristianos presentan sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad esta costumbre de la colecta siempre actual se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos hay a veces muchos chistes muchas adoluciones maliciosas pero esto forma parte de la vida cristiana desde el principio los cristianos que ponían sus bienes en común de hecho en las dos cartas de Pablo a los Corintios se hace referencia a esta actitud de hacerse sensible a las necesidades de los otros y dice San Justino los que son ricos y lo desean cada uno según lo que se ha impuesto lo que es recogido es entregado al que preside él atiende a los huérfanos y viudas a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos los presos los inmigrantes y en una palabra socorre a todos los que están en necesidad ¿está el cristiano obligado a dar el diezmo? es decir la décima parte de sus ingresos bueno sabemos que en algunas iglesias evangélicas hay una insistencia muy grande sobre el diezmo incluso me tocó conocer de primera mano iglesias evangélicas donde los pastores o sus colaboradores a las personas les pedían sus recibos de sueldo y les exigían que fuera el diez por ciento exacto basándose en qué en textos del antiguo testamento la iglesia nunca ha tomado en literalidad la costumbre del diezmo por supuesto que hay algunos cristianos católicos que lo quieren hacer lo pueden hacer sienten como un llamado de Dios a hacerlo de esta manera y es totalmente legítimo pero no hay ninguna obligación moral teológica de dar el diez por ciento de los ingresos aun cuando en otras comunidades cristianas esto se presente como algo sagrado o incluso se violente y se manipule la conciencia también de algunas personas si hay una invitación a hacernos sensibles a las necesidades de la iglesia ya sea el sostenimiento del clero el sostenimiento del culto o la atención de los más necesitados llegamos entonces primero desarrollamos la primera parte tomó el pan presentación de las ofrendas ahora vamos a desarrollar la plegaria eucarística plegaria eucarística que tiene otro nombre que es el nombre de anáfora y en qué consiste la plegaria eucarística o anáfora cuáles son las partes que podemos identificar podrían agregarse algunas más pero yo solamente cito las que menciona el catecismo el prefacio el santo que concluye el prefacio la epíclesis el relato de la institución la anámnesis las intercesiones y la doxología dice el catecismo la anáfora con la plegaria eucarística o anáfora oración de acción de gracias y consagración llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración de hecho es la esencia de la misa algunas veces cuando por allí hay situaciones donde no hay sacerdotes hay laicos o hay un diácono que hace una celebración de la palabra y hay personas que dicen qué linda estuvo la misa o fue más corta la misa hoy en realidad no fue misa fue una celebración de la palabra con distribución de la comunión si nosotros analizáramos la celebración de la palabra con distribución de la comunión y la misa cuál es la gran 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 diferencia bueno la diferencia es infinita pero desde el punto de vista litúrgico es que en la celebración de la palabra con distribución de la comunión no hay presentación de las ofrendas ni hay plegaria eucarística con la consagración que está en su centro ¿cuáles son los elementos? en el prefacio la iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras por la creación la redención y la santificación los prefacios suelen ser oraciones muy preciosas muy hermosas muy bien elaboradas muy bien cuidadas incluso desde el punto de vista lingüístico algunos prefacios son antiquísimos algunos son más modernos normalmente nos permiten entrar en la esencia de una celebración las solemnidades por ejemplo las fiestas marianas más importantes tienen prefacios propios también los tiempos litúrgicos o las grandes solemnidades litúrgicas misterios de Cristo tienen prefacios propios que en siete u ocho renglones nos llevan al corazón del dogma o de la fe que nosotros confesamos y luego de que el sacerdote realice esta hermosa acción de gracias que comienza con el triple diálogo ¿no? levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios etcétera toda la asamblea se une a la alabanza incesante que la iglesia celestial los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo el santo que es un momento donde la liturgia terrena se une a la liturgia celestial luego continúa el santo la epíclesis la expresión epíclesis que viene de el griego epi kalein invocación sobre eso significa de modo etimológico la iglesia pide al padre que envíe su espíritu en el canon romano se dice el poder de la bendición pero es siempre el espíritu santo sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu y por eso algunas tradiciones también litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámnesis perdón que está señalando aquí el catecismo hay dos epíclesis o una doble epíclesis es decir se pide al espíritu santo que venga fundamentalmente para dos funciones o finalidades específicas hay en la misa siempre es el espíritu para ser presente a Cristo para ser el cuerpo de Cristo la primera se llama epíclesis de consagración es decir que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús y la segunda se llama epíclesis de comunión que todos los fieles seamos un solo cuerpo y un solo espíritu epíclesis de consagración es el milagro de la transustanciación epíclesis de comunión que los que somos distintos lleguemos a ser uno el espíritu santo toca algo y lo transforma en Cristo cristifica todo lo que toca aquí nosotros podemos descubrir también a la luz de esto esto que podríamos llamar la dimensión neumática de la vida cristiana es que esto de hacer epíclesis de invocar el espíritu santo no es algo que tiene que suceder cada tanto lo necesitamos continuamente el espíritu transforma todo el espíritu quiere transformarlo todo entonces antes de trabajar antes de estudiar antes de hacer cualquier tarea si yo invoco al espíritu santo él puede ser presente a Cristo aquí y ahora siempre y quiero destacar que aparecen estas dos expresiones griegas epíclesis y anámnesis que nos dice en otro lugar el catecismo siempre constituyen el corazón de la celebración litúrgica la memoria recordar anámnesis para actualizar gracias a la acción del espíritu en el relato de la institución la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del espíritu santo hacen sacramentalmente presente bajo las especies del pan y del vino su cuerpo y su sangre sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre estamos atrasados por lo tanto no vamos a poder detenernos como me hubiera gustado pero lo vamos a retomar al tema con cuánto amor con cuánta fe los santos celebraban la eucaristía celebran la eucaristía quienes todavía y quienes hoy viven en santidad van a tener allí ese videito que es de la última misa o una de las últimas misas del padre Pío muchas personas que se convirtieron solamente viendo al padre Pío consagrar con la conciencia con la profundidad con el amor con que él pronunciaba las palabras de Cristo en la última cena la institución del santísimo sacramento este santo que durante 50 años lleva las marcas de la pasión del señor en sus propias manos en sus pies también en su costado y que es para nosotros un signo de la actualidad de la presencia del misterio pascual hasta el fin de los siglos bueno tanto tendríamos para aprender y para poder seguir contemplando y adorando a través del testimonio del ejemplo de la persona de los santos que siguen siendo para nosotros presencia actual de la santidad de nuestro señor Jesucristo y bueno y para poder cerrar el desarrollo sé que son un poquito más de las cinco para los que estén en vivo pero no quiero que me quede incompleta esta clase que es la anámnesis dice el catecismo en la anámnesis la iglesia hace memoria de la pasión de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús presenta al padre la ofrenda de su hijo que nos reconcilia con él siempre es eso la pascua pasión resurrección y retorno glorioso de Cristo Jesús en esa anámnesis una vez que recordamos todo lo que ocurrió de una vez para siempre en la pascua nosotros se lo presentamos al padre nos unimos a esa ofrenda pero también como iglesia presentamos la víctima divina al padre y luego comienzan las intercesiones la iglesia expresa que la eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra de los vivos y de los difuntos y en comunión con los pastores de la iglesia el papa el obispo de la diócesis su presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias en la eucaristía se hace presente se recuerda el misterio de la iglesia que no solamente es iglesia peregrina o militante sino que también es iglesia purgante o que se purifica e iglesia triunfante que ya ha alcanzado la meta finalmente está la tercera parte dentro de la liturgia eucarística que es el rito de la comunión y así dice el catecismo en la comunión que es precedida por la oración del señor y de la fracción del pan los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo que elementos que elementos tiene el rito de la comunión la oración del señor el embolismo que es esa parte final del padre nuestro concluida por el tuyo es el reino el rito de la paz la fracción del pan la comunión y la pos comunión lo vamos a ver en detalle si os quiero en las últimas clases finaliza el catecismo citando nuevamente a Justino dice Justino este pan y este vino han sido según la antigua expresión eucaristizados y dice Justino llamamos a este alimento eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad en lo que se enseña entre nosotros si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento y si no vive según los preceptos de Cristo cita textual San Justino año 155 y redondeando un poco aquello que hablábamos en la primera charla sobre las condiciones para acumulgar algo que salió en alguna de las preguntas que ustedes hicieron cuánta conciencia tuvo del principio de la iglesia de la santidad del cuerpo de la sangre del Señor que en serio se tomaba esta frase de Jesús en el sermón de la montaña que no podemos dar las cosas sagradas a los perros dice el texto bíblico es muy fuerte pero quiere decir tenemos que tener al menos lo básico lo esencial el estado de gracia la conciencia de a quién vamos a recibir en la Eucaristía no hacerlo de ese modo es agraviar el amor perfecto del Señor tenemos que creer lo que se nos enseña tenemos que haber recibido el bautismo por supuesto pero también vivir según los preceptos de Cristo finalizo la exposición con un texto de uno de los grandes santos eucarísticos San Manuel González el Obispo de los Sagreros Abandonados él decía vale tanto la misa vale tanto la misa que gozo siente mi alma al celebrar la santa misa como he ofendido despreciado blasfemado injustamente tratado que sea Dios de parte de muchos hombres tengo la dicha de dar a Dios infinitamente más gloria que ofensas puede recibir de los pecados de los hombres nos explicamos ahora por qué no se ha roto en mil pedazos al golpe de la ira divina esta tierra pecadora nos explicamos por qué hay sol en los días y luna en las noches y lluvia en el tiempo oportuno y comunicación de Dios con los hijos de los hombres y la respuesta que da Manuel González es porque hay misas en la tierra en todos los minutos del día y de la noche se está repitiendo a lo largo del mundo por Cristo con él en él todo honor y toda gloria es la Eucaristía es la actualidad la perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz lo que nos alcanza la misericordia de Dios y hace que Dios se apiade de nosotros se apiade de nuestro mundo tan marcado tan herido por el pecado y quiero terminar también haciendo referencia a otro santo es un beato Karl Leisner muerto en un campo de concentración en 1945 fue ordenado sacerdote así en el campo él tenía ese gran anhelo de ser sacerdote llevado a prisioneros siendo seminarista y como enferma gravemente no era un campo donde tenían tal vez las condiciones tan duras como en otros así que tenían las ciertas posibilidades de que se pudiera dar la ordenación en la clandestinidad es ordenado y puede celebrar una misa y después de que él ya gravísimamente enfermo celebró una misa contaban algunos testigos que transmite con palabras y con toda su actitud la gran felicidad en la que por decirlo así está nadando especialmente el lema de su ordenación lo tiene encantado cuenta que después que durante la ceremonia estaba interiormente en paz y sin ninguna distracción como en el cielo en los días y semanas posteriores fluían de él por así decirlo felicidad y gratitud él creía que toda su vida había tenido sentido aunque muriera allí a causa de este terrible periodo de cautividad consumido por una gran enfermedad por haber podido celebrar una sola misa por el valor infinito de la misa ojalá que nosotros creamos cada vez más en ese valor que tiene la Eucaristía valor infinito porque es presencia del sacrificio del Señor que nos acerquemos así con esa fe con la que se acercaron los santos con la fe con el amor con que estuvo María Santísima al pie de la cruz junto al discípulo amado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén